Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Oigan, me pasaron este chismecito que pasó en un grupo de Aimee P3. Que no tiene nada que ver con ella, ni se preocupe. Es otro chisme. Hola, buenos días. Ayer alguien me mandó una conversación muy larga y la verdad debo confesar que me asustó. Alguien de este grupo dijo algo que yo había hecho galletas y que dice que les había puesto vidrios y no sé qué cosa. Lo niego totalmente porque ni sé hacer galletas. Y mucho menos soy capaz de hacer esa barbaridad. Yo le digo a esa persona que me difama de esta manera tan horrible que, ¿cuál es el propósito de estar diciendo esto? Si de verdad me conoce entonces, debe de saber que yo tuve un accidente en el colegio, Vasco de Quiroga. Fue un ataque epiléptico. Así es, yo padezco epilepsia desde el 2008. Desde ese incidente no regresé a esa escuela en un buen rato para poder recuperarme y fue todo. Yo no me llevaba ni le hablaba a nadie. También argumentó que tengo padres millonarios y que eran de Inglaterra. Tampoco es cierto. Mis padres son mexicanos y nunca hemos pisado Europa. Lo del maquillaje caro y no sé qué otra cosa, no sé cómo supo de mi afición por el Make You Dark, pero la verdad es que yo compro cosas de segunda mano y ya. Me vi la necesidad de aclarar esto porque esto fue una sorpresa para nada agradable para mí y no me parece ni ético y bastante bajo. Sé que no me conocen, pero nada de lo que está diciendo sobre mí es verdad. Me habían pasado las dos publicaciones, pero al buscar la otra publicación de la chica que la está acusando, ya la había eliminado. Porque cuando ella subió esta publicación, le empezaron a etiquetar a esta persona. Ella subió dos capturas, pero no están completas. ¿Nunca les ha pasado que tienen una compañera que se comporta igual que la charloca, la Skulay? A mí me pasó algo bien cringe en la prepa y lo que les digo de esto porque la morra que hablo está a este grupo. Recuerdo bien que ya casi íbamos a terminar la prepa y ella decía su jefita era enfermera y también que su papá era de Inglaterra. Por eso ella era blanca. Tenía mucho dinero y que pues compraba un montón de perfumes y maquillaje original de Inglaterra porque su papá se lo mandaba, ya que él era un médico muy afamado allá. Bien gushy como la Chema, la morra era sin amigos, nadie la soportaba. Cuando se maquillaba nos veía por su espejo fijamente, eso me daba quién sabe qué. También como nosotras éramos color cartón, pues comprábamos bronceadores. De esos baratotes del abono Arabella y ella también decía que quería ser pues así de tez humilde, como su servilleta que les está narrando esto. Y se enojaba de la nada, era bien bipolar en extremo, para que le hiciéramos caso se desmayaba. Y un día yo iba con mi jefita y la encontré vendiendo en un local de un mercado de mi ciudad, ya que yo compro ahí porque soy una persona normal. Que vivía con lo que mi mamá nos podía dar. La neta no me daba pena, mi mamá era toda una chida por sacarnos adelante sola. Y bueno, me vio y se enojó tanto que pensé que se iba a poner toda loca el día siguiente. Pues ya les conté a mis amixes y si uno que otro mal plan que se lo dijo. Pero si era bien Chema, por eso no sentí feo. Un día preparó unas galletas y nos invitó. Yo no le quise agarrar, pero me insistió y dije bueno. Y me dio la probé y en la noche casi morimos. Estuve internada una semana con sangrado interno. Casi no veo la luz porque les puso video, fue un rollo. Y pues no se dejaron esperar los comentarios en la publicación de la chica. No, falta la tipa que siempre querrá hacerte bullying, así que no te dejes. Busca poner un antecedente o algo para poner en su lugar a esta tipa. Se notaba falso porque intentaron matar varios niños y nunca hicieron nada. Y que ya pasó hace mucho tiempo, dice. O es falso o a los padres les valió verse esos niños. Yo creo que la charloca era otra queriendo difamarte. Denúnciala por difamación, P3. Aparte de eso, te puso en un espacio público. CMB es la que hizo la publicación. Da la cara cobarde. Ayer muy huevidita señalando a Mariana. Y ahora ya hasta borraste la publicación. No cabe duda de que eres una mentirosa. Hasta borraste todas tus fotos porque sabes lo que hiciste. Por eso, pero ¿este grupo es de la Gori? ¿O desde cuándo es grupo de vecinas? ¿Qué onda con esas personas que se inventan esas historias, verdad? Y lo hizo con la finalidad de que la chava lo viera o le dijeran porque ella dijo, ella está en este grupo. Lo hizo para hacerla quedar mal. Pero, ¿por qué? Todavía lo creo que hagas quedar mal a alguien que conoces y dentro de tu mismo círculo, ¿verdad? Por ejemplo, en la familia o entre amigos. Y que quieras hacer quedar mal a alguien porque ellos la conocen. Pero vas y publicas en un grupo que ni te conocen ni la conocen. Pues, ¿qué les importa, verdad? Y luego inventarse eso de las galletas con vidrio. Pues, ni que al momento de no masticar no sintieras. Desde el momento que masticas un vidrio te cortas la boca, no te lo tragas. Que mal están algunas personas de su cabecita. Pero bueno, esta es una prueba más de que la gente ya está muy loca, Yoni. What the fuck?